Goliat enemigo en tierra. El enemigo tiene bravo. UAV enemigo en línea. Tomamos Charlie. Charlie seguro. Bombardeo enemigo en camino. Están sufriendo. Sigan atacándolos. Para la acción. Nuestro UAV está en línea. Perdemos Alpha. Perdemos Charlie. Hemos perdido A. Hemos perdido C. Nuestro UAV está en línea. Hemos perdido Alpha. UAV a la espera. El enemigo tiene C. Paquete de ayuda en camino. Tomamos Charlie. El enemigo tiene B. Bombardeo aliado en curso. Se acerca un paquete de ayuda enemigo. Aladín enemigo en camino. Alpha seguro. UAV aliado encima. Tomamos bravo. Reconcimiento con UAV a la espera. UAV está en línea. UAV enemigo encima. B seguro. Creo que acaban de añadir varios ceros a su paga extra, caballeros. Buen trabajo.